El que intenta saludar al pueblo mapuche en su propio lenguaje es Marco Enrique Sominami, quien tuvo que concentrar todas sus energías para que le saliera bien. Un empeño similar le puso las clases de dicción que había tomado recientemente, las que seguía religiosamente semana a semana para mejorar su, a veces, enredada forma de hablar. El problema es que el sueño quedó truncado, pues su profesor, al notar pocos avances en el alumno, canceló las clases y le recomendó ver primero a un fonaudiólogo. Contrariedad que no impidió que le hablara a los pueblos originarios. Aunque su fuerte no sea su lengua natal, el castellano. ¿Qué dijo? ¿Enhorabuena?